Si le crees a Dios, la montaña se moverá Si le crees a Dios, un milagro recibirás Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad De alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Tu problema se resolverá, la victoria obtendrás Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad De seguro te bendecirá, si le crees a Dios Todo esto recibirás, si le crees a Dios Si le crees a Dios, la montaña se moverá Si le crees a Dios, un milagro recibirás Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad De alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Tu problema se volverán, tu problema se resolverá La victoria obtendrás Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad De seguro te bendecirá, si le crees a Dios Todo esto recibirás, todo esto recibirás Todo esto recibirás, si le crees a Dios Y si le crees a Dios, todo esto recibirás, todo esto recibirás Hoy es el día de tu milagro Y digan, yo le creo a Dios Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán Tu problema se resolverá, la victoria obtendrás Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad De seguro te bendecirá, si le crees a Dios Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad De seguro te bendecirá, si le crees a Dios Yo le creyó, yo le creyó, yo le creyó, yo le creyó a Dios Yo le creyó, yo le creyó, yo le creyó, yo le creyó a Dios Yo le creyo, sana, si le crees a Dios Gracias por ver el video